¿Qué tal melómanos y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal, seguidme en las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y antes de empezar con el video de hoy, el cual va a ser dedicado a hablar de bastantes discos nacionales, quiero comentarles algunas cosas. En primer lugar, que ya está fuera el video del blog de Black Midi en Chile. Estuvimos allá, disfrutamos de un increíble concierto. Fue realmente una locura. También fue una locura los teloneros, que fueron en caso de sistemas inestables. También se pasaron increíble show. Lo disfrutamos al máximo. Yo creo que se llevaron más de algún fan nuevo ese día. Y también quiero agradecerles a mis amigos que estuvieron allí, la Isi, el Basti, el Ricardo, la Fran y toda la gente que me saludó ese día. Muchas gracias por la buena onda y por el cariño. Además de eso, les quiero comentar de que esta semana estuvo bien cargada porque, además de ese video de Black Midi que salió. Y además de eso, estuve invitado en algunos podcasts en primer lugar. Quiero comentarles que estuve en el programa de radio que hace el señor Angelo Perattini, conocido por supuesto productor, compositor, guitarrista, cantante de bandas como We Chaffee también, su carrera solista, entre muchos otros. Él tiene su programa llamado Bar Litoral en Radio Z y me invitó muy amablemente a participar. Ya está disponible el episodio para que lo escuchen. Conversamos largamente acerca de mi proceso creativo, mi perspectiva en relación a la crítica musical en general. Para mí realmente es surreal haber sido entrevista por Angelo, un músico que admiro muchísimo desde mucho, mucho tiempo. De hecho, mi primera reseña, mi primer video del canal fue de Angelo Perattini. Así que es bastante especial para mí que hayamos tenido esa conversación. Además de eso, me invitaron en el podcast La Mala Religión, un podcast que realizan Francisco Reynoso con Matías, conocido por la banda Chances, Portugal, entre muchos otros proyectos. Y Matías muy amablemente me invitó a participar en un live de Instagram. Entonces, si se meten al Instagram de La Mala Religión, voy a dejar el link en la descripción, van a ver nuestra conversación que duró más o menos como una hora que es lo que duran los live en general. Así que también revíselo. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Espero que se repita porque se nos hizo corto el tiempo, la verdad. Y bueno, el video va a ser un escucha esto principalmente, en donde comento normalmente un lanzamiento, lo analizo más sin profundis, pero hoy día voy a mencionar 10 lanzamientos de manera un poco más superficial, debido a que, bueno, ya se nos está acabando el año, ya quedan unas par de semanitas. Obviamente ya estoy pensando y maquineando las listas de fin de año y saldrán la primera semana de enero. Siempre espero que se acabe el año realmente, para hablar del año. Para poder avanzar un poquito algunos lanzamientos que ustedes me han pedido largamente y que también se me quedaron en el tintero, voy a hacer un pequeño escucha esto especial poniéndome al día con 10 lanzamientos. En primer lugar, vamos a conversar de este trabajo de Mil Ánimas, que de hecho Matías, en medio del live me recomienda este trabajo y obviamente al fichero lo escuché. Y es un debut muy interesante que se acerca al sonido del escrimo. Ese es el sonido de este trabajo. Son voces desgarradoras, guitarras apabullantes, por supuesto, con una exploración bien particular. Las guitarras van desde los acordes hasta las líneas más melódicas. Por supuesto, también momentos un poco más filosos, un poquito más agresivos. Las baterías simplemente no paran. Es un blasteo, es una brutalidad, es una velocidad realmente apabullante. La voz es desgarradora, un grito realmente que pareciera que se va a romper en cualquier momento esa voz. Pero en ocasiones se combina con lo melódico. Y la voz especialmente me llamó la atención porque la forma del grito se me asemeja mucho como a la forma de gritar de Marcel Duchamp, por ejemplo. Entonces me gustó mucho ese approach en el grito. Y con esta sonoridad, por supuesto, lo instrumental del escrimo, hacen realmente un EP solidísimo. Y además incluso aquí en Cukiteno en ciertos momentos con el Emo Violence incluso. Así que más que recomendado este EP de Mil Ánimas. Un lanzamiento que lo tengo en mi altintero hace demasiado tiempo, ya me llegó a dar vergüenza no haberlo hablado, es el trabajo de Ipsue, Instrucciones para subir una escalera, que es un debut muy celebrado, un EP debut muy celebrado. Ya que tiene esta combinación, nuevamente nos mantenemos en el escrimo, pero nos direccionamos a esta onda más Midwest Emo. Entonces hacemos este Midwest Scrimo, donde tenemos este grito un poquito más ocasional, en más canto principalmente. Tenemos guitarras limpias, es Approach Emo, pero con guitarras un poco más limpias. Por supuesto, en ciertos momentos está este lado más distorsionado, este lado más intenso. Lo interesante acá también es que tiene una exploración sonora bien peculiar, porque hay sintetizadores, de repente hay algunas secuencias, en ciertos momentos que son más como corporales, son más saltarines, son más matemáticos, diría yo, porque son ritmos igual bastante intrincados. Entonces, bastante interesante este EP, déle una revisada si es que lo han hecho y la verdad es que toda esta celebración que se tiene por este trabajo es más que merecido. Otro trabajo que también quería comentarles es este trabajo de Icore. Icore creo que lo había mencionado anteriormente en el canal, o sea, al menos tengo esa idea. Este trabajo se llama Los Sigilos de la Luna. Aquí tenemos un sonido un poco más apabullante enérgicamente, pero igualmente delicado y sofisticado. Icore tienen un sonido muy marcado, muy influenciado por el sonido del Black Gaze. Mucha influencia de bandas como Dev Heaven, como de Alcest, por ejemplo. Pero fusionándolo también con el lado más post-metal. Esto es un trabajo que tiene una finalidad más de exploración sonora que por sobre todas las cosas. De hecho, es un trabajo puramente instrumental. Me parece que es un dúo y core. Entonces, la narrativa lo hace la propia música. No hay como una voz, no hay un voz, un vocalista aquí. Aquí lo instrumental es lo que la lleva. Y definitivamente, la producción de ese trabajo suena increíblemente bien, muy sofisticado, mucha preocupación por los detalles, por la construcción de sonoridades hasta llegar a un clímax. Realmente es un trabajo súper bien hecho. Así que, si te gusta este lado abrumador, con mucho pedal, con mucha atmósfera, pero también con una narrativa concreta, definitivamente dale a este trabajo de Icore. Un trabajo sorpresivo acá también es el de Laurela. Sacó un álbum, No culpes al mar si tú eras la luna. En un tiempo más rápido que esperaba, este año salió el Terracota, que también es un EP súper destacado. Regresa a Laurela con este trabajo que está marcado con un approach mucho más poético, artístico. Es un trabajo completamente diferente a lo que había hecho anteriormente, porque aquí las canciones, digámoslo así, de este trabajo son en su mayoría declamaciones poéticas decorados por sonido, por música. Es interesante que la música tiene diferentes exploraciones, desde instrumentos de cuerda, momentos más ambientales, zarpejos también con los teclados. Y por supuesto que la voz de Laurela está súper presente, a veces cantando sola, o a veces incluso tenemos casos donde está la declamación poética y la voz de Laurela así como en medio del tema. Y lo general acá es que uno tiene un sonido súper casero. La característica musical de este trabajo es que tiene un approach mucho más como lo-fi en ese sentido. No sé si lo-fi, pero mucho más como directo que el lado de Terracota, que quizás es un poquito más sofisticado. Incluso podemos apreciar como las sonoridades que entornan la grabación. Y además, la gente que va declamando en este trabajo no es Laurela precisamente únicamente, creo que sí, pero en su mayoría son otras personas, lo cual lo va a hacer bastante dinámico, la verdad. Así que buena sorpresa sacar un disco de Laurela y además con una exploración tan interesante. Otro lanzamiento que quería comentarles es el álbum de Magnolia Nojutsu. Se llama Me hubiese gustado jugar ahora. Y aquí tenemos un sonido indie popero puro y duro. Magnolia Nojutsu ya tiene algunos trabajos a su haber y aquí lo interesante es que tiene este corazón indie popero, a veces motivado por un acercamiento más jungle popero, diría yo. Pero también momentos más saltarines, más enérgicos, con guitarras más, con mayor presencia, con mayor energía. Y también tiene la posibilidad de explorar otras formas como de indie pop, digamos como subgéneros del indie pop, como es el caso del bedroom, como la canción Esta Noche, que me gustó bastante porque tiene esta idea como delicada, elegante, etcétera. Se nota de que Magnolia Nojutsu ha crecido mucho como proyecto en este tiempo, sofisticando más su sonido y ampliándolo a otro tipo de cosas. Así que déle una revisada. Como también este trabajo de Oye Elizabeth, llamado A Madrugar, nos quedamos en el sonido del indie, pero nos direccionamos ya más al indie rock, puro y duro. Sonidos limpios de la guitarra, una exploración guitarrera muy marcada por influencias como pavement o también como build to spill. Pero tiene la peculiaridad de este trabajo de tener otras facetas. Tiene un lado más folk, tiene un lado más psicodélico del folk. A veces también se asocia a ciertos paisajes relacionados al mundo de la inditrónica. Y creo que tiene una peculiaridad forma de hacer la armonía, de hacer la construcción de los acordes, nutriendo un poquito más de lo que podría ser más obvio y ocupar acordes como más comunes. Lo va nutriendo de otras cosas y creo que muchas bandas están tratando de hacer diferente su sonido o tratar de obtener una identidad más propia a la hora de explorar los acordes. Y creo que eso es una cosa muy interesante que se está asociando en muchas bandas y creo que Oye Elizabeth lo tiene. Así que es un sonido muy marcado, es súper indie rockero de corazón, pero la manera en que lo va nutriendo me parece súper notable. Otro lanzamiento que me han pedido bastante que comentara era el de Adelaida, este trabajo llamado Retrovisor, que vuelve Adelaida con un line-up completamente renovado, manteniendo solamente a Jurel Sónico. Todas las caras son nuevas. Nos entrega este trabajo que contiene toda la energía rockera que tiene un álbum de Adelaida. Tiene las sonoridades cercanas al Shoogaze. Increíble manejo de los pedales, del sonido, de la producción, realmente súper pristino, considerando el hecho de que es un sonido de Shoogaze bien abrumante. La onda más rock alternativo, los coqueteos con el grunge también, por supuesto, siempre están presentes. Y creo que tiene la sonidad frondosa que podría esperar de un trajo como este. Especialmente en los momentos más Shoogazeros, como decía, con esta construcción de acordes que, por supuesto, es muy enérgica, muy, digamos, envolvente. Las voces van desde lo melódico, en este caso, digamos, a veces cambiándose vocalista, por supuesto, la voz de Jurel es como la principal, hasta lo más gritado, incluso. Hay canciones como Resplandor, donde van a un lado mucho más salvaje, mucho más fuerte. Harta vibra Sonic Youth. Obviamente siempre ha estado esa influencia, es bastante notoria, la verdad, en el transcurso del disco de Adelaida. Muy como del Sonic Youth del Dirty, de los Sonic Youth de comienzos de los 90. Así que está súper interesante este trabajo, denle una revisada. Y nos vamos ahora al mundo del trap, el mundo del hip hop. Estos tres lanzamientos que me queda comentar tienen que ver con eso. En primer lugar, quiero comentarles el EP slash mixtape debut de Acryla. Sacó este EP llamado 001. Y sin duda, este es uno de los EP más llamativos. Y Acryla ha obtenido una popularidad tremendamente increíble en este mundo gigantesco del trap, del mal llamada música urbana. Este EP llamado 001 parte con este tema, echarte para atrás, que tiene esta producción brígida, llena de detalles. Hay unas sonoridades que están danzando de un lado para otro que me parecen loquísimos. Hay mucho poderío en la producción. Hay temas como Marilú, que tiene estos jajas rapidísimos, este bajo más envolvente. Pero sin lugar a dudas inmediatamente que tienen que ver con las características propias del género trap, creo que lo van haciendo interesante y un sonido que es como fresco en ese sentido. Y por supuesto de que la forma del flow de Acryla, su tipo de performance, es bastante enérgica. Tiene una fuerza lírica, tiene una energía, tiene un groove en las canciones, que es súper dinámico, súper fresco y con una actitud y una personalidad que, por supuesto, tiene esta como bragadosia característica de este tipo de trap. Y creo que se mantiene súper bien a lo largo del trabajo y es atrapante. Y a diferencia de otro artista del género que abusan en hacer 400 invitados, aquí Acryla hace invitados súper precisos. En este caso tiene en Marilú, tiene Aqua Versus y tiene a Harry Natch en Cheraton. Y sería todo. Entonces son invitados precisos y concisos. Aquí el centro es aprovechar los minutos que dura este trabajo, que son veintitantos minutos o menos, menos de veinte minutos. E incluso el último tema, que se llama Despertar, tiene un sonido hasta melódico. Así que hay harto paño que cortar acá. Dele una risa de Acryla, definitivamente uno de los grandes nuevos nombres del trap. Y eso es mucho decir, considerando que hay muchos nombres últimamente. Y uno de los trabajos colaborativos que no esperábamos, pero necesitábamos, es este trabajo llamado Natre, que combina a Bron Coyote con Sajo, que es un artista que, si no les conocen, ha hecho un mixtape súper interesante. El año pasado exploró el sonido del plug. Es un productor magnífico y que se haya combinado con el Bronco, que es un artista de hip hop que tiene una trayectoria tremenda. Realmente llama la atención desde ya. Y la colaboración salió increíble. E interesante la propuesta musical que tenemos acá. El sonido que tiene este trabajo se marca en el Detroit Trap, que tiene la característica de usar mucho de electrónica, sintetizadores oscuros, ominosos, con un beat enérgico, pero igual reposado. Harta atmósfera acá. En temas como Lero tenemos también este sonido más electrónico del sonido de Detroit. Y también se mantienen casos como Contienda, que tenemos un approach de sintetizadores súper ácidos que me encantó. Y Bronco, como siempre, súper clever, súper ingenioso a la hora de hacer sus rimas, de evocar, digamos, diferentes imágenes en sus letras. Y en esta ocasión me gusta mucho cómo explora el lado melódico. Obviamente siempre ha explorado el coro, el hook, desde lo cantado. Y por supuesto creo que en los últimos trabajos se ha notado eso. Pero creo que la manera que hace este approach melódico en este sonido trap, combinado con esta producción oscura, electrónica, realmente funciona como si fuese un pan con mantequilla y mermelada. Es una combinación tremendamente sólida. Fluye, son cinco canciones que realmente son disfrutables de principio a fin. Así que denle una risa a este trabajo. Está increíble. Y voy a cerrar con otra colaboración de Manteniendonos del Mundo Hip Hopero, pero nos direccionamos al sonido del Grimey Sound de Rod Noche con Nook. Este trabajo se llama No Bars Off. El sonido del Grimey Sound, para quienes no le conocen, es un sonido muy atmosférico, muy violento, muy fuerte, bastante sucio. El Grimey es como sucio, como cochino, decirlo así. Y la verdad es que la producción es bestial. Rod Noche es el hombre a cargo de la producción y normalmente es espectacular. Ese tipo de sonoridades evocativas. En la época donde el Grimey Sound está recién desarrollándose, me parece espectacular. O sea, es un trabajo que está al día con la vanguardia, en la punta de la lanza de este tipo de música. Y para hacer este tipo de beats necesitas un increíble MC y Nook lo cumple. Tiene realmente una técnica tremenda, muy necesario para este tipo de música, una actitud precisa, filosa. Son canciones breves, además son balazos realmente. Un trabajo que es un LP, pero muy breve y aprovecha muy bien el tiempo. Los MC que colaboran aquí son de increíble perfil. Lil Zuba, que es uno de los nombres más grandes del Hip Hop y uno de los más grandes del Grimey Sound aquí en Latinoamérica. Tenemos a nuestro compatriota Ziptronic, que también es otro gran nombre. Más del Hip Hop tradicional que escuchamos, pero sin duda se marca también súper bien acá. Así que más que espectacular, creo que este trabajo lo voy a revisar bastante. Lo tenía ahí como pendiente, pero que lo escuché me encantó. Así que déle una revisada. Eso. Esos serían 10 lanzamientos que les quiero recomendar. Cuéntenme ustedes. Obviamente faltan más. Obviamente faltan más, pero bueno, hago lo que puedo de aquí. Hice un speedrun de lanzamientos. Dele a ustedes una revisada si es que no lo han hecho y cuéntenme qué les pareció. Vamos entonces a la siguiente sección en donde les muestro lo que escuché esta semana y en el 3x3 que aparece a continuación en pantalla. Les muestro que estuve escuchando Yo La Tengo, nuevamente escuchando Yo La Tengo. Ha sido un artista igual escuchado este año para mí. Este trabajo que se llama Under Nothing, un nombre súper largo. Y me gusta mucho esta exploración, digamos, sonora de Yo La Tengo. En el último álbum también tiene harto de eso. Por supuesto están las canciones más directas. Y creo que este es un trabajo de los más destacados definitivamente de este grupo. Así que si no lo conocen, bien legendario. Después me fui al lado más popero, más sofisticado de Supertramp, Even The Quietest Moments. Este trabajo incluso lo tengo en vinilo. Me gusta mucho este approach de pop bien detallado. Si no lo conocen, de una revista de Supertramp, creo que es un grupo, si bien es icónico, me parece un poquito más subvalorado que sus, digamos, como sus bandas o artistas coetáneos. Después de eso me fui al sonido ochentero, puro y duro de Human League, el synth pop de Human League con Dare, un verdadero clásico. Si quieres entender el pop ochentero, este es un disco fundamental, con hitazos por supuesto. Y después de eso me fui al sonido electrónico exploratorio experimental de Matmos. Este trabajo Return to Archive, esto es a partir de, me parece que hay un museo como del sonido que tiene sonidos de bichos, industria, es como una recolección de sonidos en general. Y a partir del aniversario, ¿quién mejor que Matmos para samplear esto? Y el resultado es una auténtica locura. Así que déle una revista así que no lo han hecho, no se van a arrepentir. Es por supuesto tan loco como esperarías de un trabajo de Matmos. Y luego de eso estuve escuchando Massive Attack, el disco clásico de Massive Attack Blue Lines, una obra maestra dentro del mundo del trip hop. Y después de eso me fui al folk, al folk de cámara, al Chamber Pop de Joanna Newsom, el Divers, por supuesto, con todo este embellecimiento y esta sofisticación clásica y el approach de Joanna con mucha personalidad. Después de eso me fui a la electrónica, al Progressive Electronic, medio New Age, medio crowd rock de Ashra, New Age of Earth. Un trabajo súper interesante. Si te gusta, no sé, ya Michelle, ya re, ese tipo de cosas, déle una revisada. Y luego volví a este trabajo de model actress, el Doc's Body, que es una combinación de dance punk con noise rock. Ya apareció en un rayado, seguro, porque me encanta este álbum. Y nuevamente estoy adicto a este disco, ¿qué te puedo decir? Terminé escuchando Roland Howard del Pop Grimes porque fui a ver el documental de The Birthday Party en el festival Inedit. Muy bueno, muy interesante. Y ver esta faceta inicial de Nick Cave realmente fue una pasada. Y sin duda, cada personalidad de Birthday Party hicieron el grupo lo que era. Y Roland Howard, por supuesto, que era una de las mentes creativas más importantes. Así que revisité uno de sus discosalistas. Que paz descanse, Roland Howard. Eso, vamos a la última sección de este video en donde comento las preguntas que me hicieron por Instagram. La primera pregunta es bien larga, pero voy a responder de una manera súper como concreta. Dice así la pregunta. Hay harto texto. Partiendo de la distinción que hay música objetivamente buena. Por ejemplo, todos sabemos que The People About The Fridays son 10 de 10. Y música subjetivamente buena. Esto tiene que ver con el gusto personal de cada persona. Hay algo que es un 10 de 10, no tiene por qué gustarle a fuerza a todos. Y algo que es menos de un 5 de 10 puede gustarle a alguien. Yo me pregunto, profe. Yo le pregunto, profe. ¿Qué trabajo musical no le gusta a usted, pero admite que es objetivamente bueno? De igual forma, ¿hay algún trabajo musical que no sea objetivamente bueno, pero que usted disfrute de escuchar? Es bien compleja la pregunta, amigo mío. Muchas gracias en primer lugar. Primero, esto de que hay música objetivamente buena es complicado. La verdad es que siempre hay un dejo de subjetividad. Obviamente hay un acuerdo, digamos, generalizado de que The People About The Fridays es un 10 de 10. Estoy de acuerdo. Yo me incluyo. Yo creo que es un 10 de 10. Pero eso no significa que objetivamente lo sea. No sé si se entiende. O sea, independiente de que haya como un aclamo crítico, puede que alguien dijera, no, yo creo que es más un 9 por tal y por tal razón. Y puede que sea legítima esa posición. O sea, un 7. No sé. Esto del número, por supuesto, también tiene su, si bien es un número, también hay una subjetividad. Mira tú al, ¿cómo se llama? Al Piero Scaruffi, que es otro crítico de música. Y en su escala nadie tiene un 10 de 10. Nadie. O sea, a lo más, creo que el más cercano creo que es el trot más réplica o por ahí que tiene como un 9 y algo. Y es un tipo como que todo lo encuentra un 6, un 5, como que siempre lo ve esa forma, que su escala lo ve así. Entonces, yo no creo que exista algo objetivamente bueno. Yo creo que hay como consensos críticos y digamos que hay como un aclamo y hay como una visión de la trascendencia de un trabajo. Todo discutible, todo es como replanteable. Entonces, eso. Ahora, lo personal, estaría complicado. Estaría complicado. Tendría que pensarlo muy bien. Lo que sí te podría decir como, no sé, hay discos de Kiss, por ejemplo, que son directamente mediocres. Por el otro día estoy escuchando el Hot in the Shade de Kiss. Es un disco súper mediocre, con muchos temas de relleno. Pero igual hay frutos, ¿ya? Como una vez Bjork dijo, no todos los días vas a quererte comer un filete miñón y solamente te conformas con un pan con mermelada. Yo creo que estoy de acuerdo. Como que no todos los días quiero escuchar un 10 de 10. Como que solo recibo 10 de 10, chicos. Muchos de los discos que incluso escucho acá en el 3x3 no son todos 10 de 10. Son algunos discos sólidos o discos buenos o discos ok. Entonces, pensar como, no, aquí mi oído solo de 8 para arriba es como raro, ¿no? Pero eso, pero eso, así podría responder la pregunta. Fui un poquito suelto, pero creo que es la mejor forma. Segunda pregunta. ¿Qué género le gustaría ver que se tocaran con más frecuencia en la escena chilena? Yo diría que un género que yo quisiera ver más diría que es el noise rock, porque me gusta mucho. Me gustaría ver bandas que suenan como Mets. Me gustaría ver bandas que suenan como Dox Body incluso. Como un sonido un poco más infernal. Lo hay, por supuesto. Tenemos nuestro noise rock, pero yo diría que es menos. Y me gustaría escuchar un poquito más de eso. Así que bandas por ahí, si hay discos de noise rock, llámenme. Tercera pregunta. Muy interesante también. ¿Por qué se ha popularizado tanto el indie la última década? ¿O es cosa mía? No, no es cosa tuya. Yo creo que sí. Ha habido una apertura al sonido indie muy grande. En primer lugar, porque hay harto más. Porque se ha hecho mucho. Y se está haciendo harto. Es un género, digamos, de moda. Hay muchos proyectos de indie hoy en día. Eso es una primera razón. Y segunda, hoy en día puedes ser un artista independiente, hacer tu disco en tu casa, lanzarlo al internet y puedes tener una audiencia. Puedes llegar a gente. Pensemos en una banda como Candelabro. Si Candelabro hubiese salido en los 2000, no te digo en las 90, no voy a ir a decir los 80, los 2000. Incluso inicios de los 2010, probablemente poca gente lo hubiese escuchado. Hubiese quedado perdido en el tiempo. ¿Por qué? Porque era muy difícil acceder al trabajo. Hoy en día es mucho más fácil. Voy a darles un ejemplo. A propósito de Angelo, que me entrevistó. Para mí conseguir los discos de Wichafes fue una odisea. No el disco físico. El disco físico también fue una odisea. Pero el de escuchar el MP3, descargar el MP3, era una odisea. Encontrar un link de Mediafire o Mega o de Rapid Share o Soul 6, si es que era bendecido por la gracia de Dios, y poder descargar el álbum. Y menos aún de bandas que eran un poquito más desconocidas, que yo quería escuchar como Silencio, bandas como Triburbana, bandas como, no sé, Devil Presley, que cosas que yo ahora escuchaba en mediados de los 2000. Era muy difícil acceder. Entonces, imagínate una banda independiente, poder llegar a los oídos de alguien. Había que ser loco para poder ir a buscarlo y escucharlo. Yo creo que por esa razón el índice ha volvizado más. Ahora hay más acceso, entonces es más fácil llegar a una audiencia. Y la música es buena. Bueno para mí, ya obviamente hablando de lo subjetivo, pero yo creo que en música chilena es buena. Nuevamente va a llegar a mucha gente y son propuestas novedosas, son propuestas frescas. Entonces, obviamente hay que decir, ay, ¿cómo es que me gusta eso? Esa es la razón. He dicho. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, considera suscribirte y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chau, chau.